El Real Madrid presentó en el palco VIP del Santiago Bernabéu la reforma del Estadio Blanco, que se extenderá durante los próximos tres años y medio como mínimo, y que obligará al club a endeudarse por valor de 575 millones de euros con un crédito que pretende devolver en 30 a 35 años. El acto estuvo presentado por Florentino Pérez, presidente del Madrid, y Manuela Carmena, alcaldesa de la capital, acompañada de gran parte de su equipo en el gobierno de Madrid. También acudieron representantes de las otras fuerzas políticas, con sus candidatos en las elecciones municipales a la cabeza. Pepo Hernández por el PSOE, José Luis Martínez Almeida, del PP, y Begoña Villacís, de Ciudadanos. El acto arrancó con un vídeo sobre la trayectoria del Estadio Blanco, bañada con imágenes de partidos en el Bernabéu y goles de Cristiano, Raúl, Di Stéfano. Acto seguido, tomó la palabra Florentino Pérez. Este es el lugar en el que los madridistas unimos nuestras fuerzas desde hace 117 años. Aquí seguimos soñando en hacer del Madrid el club más admirado del mundo. Este club, pertenece a todos los madridistas, se gestiona sin ningún ánimo de lucro, un club de todos y para todos que nunca olvida la solidaridad. Con estos valores hemos trabajado sin descanso para llegar a este día. Este estadio será un icono vanguardista para el club y para la ciudad del Madrid. Agradecemos la presencia de la alcaldesa y de los representantes de todas las fuerzas políticas. En nuestro mandato, desde 2000, hemos invertido 500 millones en la mejora de nuestras instalaciones. 269 en el Bernabéu y 231 en Valdebebas. Todo para que podamos sentirnos orgullosos de la mejora de nuestro patrimonio. Ver galería así ha cambiado el estadio Bernabéu a lo largo de 71 años. Debemos tener la visión de futuro que nos exige el momento. Ese futuro pasa por un nuevo Bernabéu que sea referencia del siglo XXI. Bueno, vanguardista, con comodidad y seguridad, con la mejor tecnología y que sea una fuente de ingresos para el club. Empezamos en 2009 este camino, no ha sido fácil. La próxima semana firmaremos el contrato de financiación de las obras, y en abril se asignará el proyecto a una de las constructoras del concurso, con el fin de comenzar cuanto antes con el fin de esta temporada. Alcaldesa Carmena, quiero agradecer el cariño que le ha dado al club y a la Ciudad de Madrid, también a José Manuel Calvo, responsable de Urbanismo Sostenible del Ayuntamiento, y a los grupos políticos que han apoyado esta reforma. Esto será una mejora para la ciudad de Madrid, será el mejor estadio del mundo. Es una gran oportunidad para convertir el estadio en una gran plataforma técnica para comunicarnos con el mundo. Queremos que sea el gran estadio digital del futuro que se pagará con los ingresos que conlleva su reforma y que hará al Madrid competitivo en un escenario de fútbol cada vez más incierto. Es un orgullo para el club llevar el nombre de Madrid por todo el mundo, aquí nacimos y hoy el club es universal, no tiene frontera, finalizó el presidente blanco.